¡Hey! ¿Qué tal duelistas? ¿Cómo están? Espero realmente que estén súper bien y bueno, bienvenidos a este pequeño mini boxy, así por decirlo, un boxy magician. Verán, yo realmente no soy un fanático de hueso colorado de las magician, pero sin embargo me encanta el diseño ya que es la waifu del mundo del yugi y obviamente tengo que pertenecer a esta fanaticada de las waifus. Entonces, me encanta, cuando hicieron el deck de las magician, me encantó, me gustó, por lo tanto busqué obviamente las cartas que eran del deck magician. Aquí tenemos la kiwi, la chocolate, la baby, la de limón y manzana, apple. Ok, entonces intenté armarme el deck y obviamente lo hice, pero sé que este no es un deck como el cyber dragon que puede dar batalla o como otro deck que puede dar batalla en estos momentos en el formato. Sin embargo, es un deck phone y eso es lo que quiero, un deck phone para divertirme, pasarla bien y más que todo para sacar corazones a los duelistas, es decir, con el amor de las waifus. Ok, entonces, bueno, un amigo llamado Giuseppe, Giuseppe, ¿qué tal? Un saludo para ti. Y me mandó aquellas cartas que necesitaba para completar este deck. Obviamente me falta una que otra carta, pero de poco a poco iré a conseguirlo. Pero con las cartas que tengo en esta caja, voy a lograr mucho mejor fortalecer el poder de estas waifus de las magician. Y bien, eso les voy a enseñar y antes de nada quiero señalarles que aquí también venía una carta, si no estoy mal. Sí, aquí está. Esta es una carta para las máquinas, obviamente no necesito decirles nada, es una carta para los ABC, pero sin embargo tenía planes con mi cyber dragón, así que la pedí también a Giuseppe para que me ayudara con esta carta. Entonces, sí, aquí solo viene una, listo, aquí la voy a guardar, esto, tengo una estrategia con el cyber dragón con esta carta, pero eso es para otro video. Y bien, voy a enseñarles lo que viene en esta caja, déjenme, déjenme retirar todo este papel. Y bueno chicos, yo sé que esta parte no está editado, lo siento, en serio, muchas, muchos, muchos estarían diciendo, En este momento, Shaoran, ¿por qué no editaste esta parte de que estás abriendo la caja? Pues bueno, realmente me da flojera editar esta parte. Y además dije, ah, es un pequeño unboxing, así que no necesita lo que viene siendo edición. Y miren, en este momento chicos, pero sé, sé lo que puedo hacer, un pequeño corte. Y bien amigos, regresamos de este pequeño corte. Sí, tuve que pausar un momento el video para poder abrir esta caja. Y bueno, ya la terminé de abrir, solo estaba retirando el último pegatín, el último adhesivo. Y bueno, voy a enseñarles qué cartas más de los Magician vienen aquí. Son algunas cartas realmente, de hecho, no solo Magician, pedí algunas cartas a mi amigo Giuseppe. Entonces ya les voy a enseñar. Estos son para los dragones y este unicornio, oh, hermoso, el Neymar unicornio. Entonces, este unicornio no lo tenía y lo necesitaba para el deck. Entonces Giuseppe me dijo, cuídalo muy bien. Claro que lo va a cuidar súper bien, Giuseppe. Muchas gracias por esto. Y miren, tengo esto. ¿Qué les parece? La Dark Renewal. El Córfago Oscuro. Me encanta en su versión secreta. Bueno, Dark Horizon. Sí, Dark Horizon. Esta carta sí la tengo. La Magician Defensor también la tengo. Y aquí está una de las cartas que estoy pensando más o menos jugarlo. Aunque esto es más con el deck del Mago Oscuro. Sin embargo, lo quiero utilizar. El Magician Navigatech. No sé si lo pronuncio bien. Navigation. Ok. Magician Defensor. Y esta carta también no he leído el efecto. Pero tengo entendido que sí lo juegan en el deck. Bueno, no todos, pero sí en alguna que otra receta en lo que viene siendo en el deck de las Dark Magician. Quiero ver si es que yo también lo pongo a prueba. A ver si es que realmente me ayuda. El Círculo Mágico obviamente también no podía faltar para esta receta. Y miren esta belleza. Oh, súper, súper hermoso. No conozco exactamente cuál es el nombre. Si no estoy bien, porque tiene una versión en el anime, el nombre de esta carta. Pero es Ataque Oscuro. No sé cómo es el resto del nombre en la versión del anime. Bueno, aquí es Dark Burned Attack. Y bueno, si tú controlas una Dark Magician Gear, puedes destruir todos los monstruos boca arriba que tu oponente controle. Técnicamente es un Dark Hole, pero con la Dark Magician. Más que todo es para colección. Este tipo de cartas es para las colecciones. Acá tengo también un Dark Paladin. También lo quiero para mi colección. Y miren, un Amber S39 para hacer el combo Utopia. Sí, como les dije, pedí algunas cartas para este deck. También Apple Magician, que necesito también otra copia. La Túnica del Mago. Esta es una carta que todo el mundo lo tiene. No sé si en sus latitas. Los Contadores Mágicos para invocar al Dark Magician. Al Mago Oscuro. Y bueno, acá tenemos el Galaxy. Oh, en la versión Gold. ¿Saben qué? A mí no me gustan estas versiones Gold anteriores. Soy malo para las versiones Gold. No me gustan mucho. Sin embargo, necesito esta carta. Y como bueno, la tenían en Gold. Bueno, fue la única que pude pedir. Y esa que sí que me encanta, me fascina. Mahat el Paladín. Oh, por Dios. Vaya que me encanta su diseño. Y su versión secreta también está súper hermoso. Si tú eres un fan de los Magician. Házmelo saber aquí en los comentarios. Y también dime si te gusta este Paladín Mahat. Está hermoso, 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 chicos. Una gran referencia a lo que viene siendo el manga y el anime del Mago Oscuro. La reencarnación, obviamente. Miren, acá tenemos otro skill de Magician. Acá tenemos la chica Chocolate. Con este ya completo las tres chocolates que necesitaba. Acá tenemos una Limón Magician Gier. Ah, tenemos dos Limón Magician Gier. Un dato curioso. Que la que yo tengo... Bueno, yo tengo dos Limón Magician Gier. Y bueno, esta es la versión Ultra. Y aquí tengo dos secretas. Y me voy a quedar con las secretas. La Baby Magician Gier. Baby, ¿qué hablo yo? Bueno, yo le digo Baby porque es una bebé. Pero es Berry Magician. Esto es para invocar, si no estoy mal, al Booster Blader, ¿verdad? Es igual que el de acá. A lo que viene siendo el Skillet Dark Magician. Pero para Booster Blader. ¿Ok? El Dark Magician, obviamente, para las recetas. Ah, me encanta este diseño de Dark Magician. Diferente pose. Este es de la Magician Roar. ¿Ok? Acá tenemos Breke, el guerrero mágico. Tenemos uno, dos, tres guerreros mágicos. Y acá están tres de las cartas que no sé si realmente jugarla en esta versión de la Dark Magician. Háganme eso en los comentarios si tú tienes una receta. Dime si va o no va lo que viene siendo el Mago de la Lusión Oscura. He visto que sí, que te la juegan a uno. No sé si yo también jugarlo, pero voy a intentar, voy a hacer las pruebas en las recetas. Y bueno, finalmente tengo lo que viene siendo dos Varitas del Mago. O bueno, como yo lo digo, Magician Roar. Esta es la versión super y la que estaba por acá era la común. Y bien, chicos, este es más o menos el mini unboxing que tengo. Que realmente quería armar lo que viene siendo este deck de las Magician Yield. Por, como les digo, por amor a las waifu. Pero háganme saber en los comentarios si ustedes tienen esta baraja, si les gusta o en sí la tienen para colección. Conmigo será hasta otro video de unboxing. ¡SAYONARA!